hola a todos hoy voy a mostrar cómo instalar cómo conseguir y activar muy muy buen antivirus para todos pc notebook que cuida muy bien su computadora es avas premier ahora voy a mostrar dónde conseguir y cómo instalar y activar mira abrís en google y buscas avas premier primero que sale avas punto puedes descargar desde acá un buen antivirus acá tienes licencia por cuánto sale y todo pero también hay descarga gratuita que puedes descargar y probar por 30 días como es un instalador online que tarda un poco más yo tengo por ejemplo instalador en mi computadora que es offline offline significa que no va a instalarse sin descargar por internet pero voy a mostrar cómo proceder y cómo configurar cuando bajas un instalador o otro instalador tenés que esperar un poquito para que se instala avas premier puedes seguir trabajando y ocultar esto si no esperas un ratito para que se instala un ratito para que se instala a la vida de esto ante dios y 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 Voy a poner en pausa para no gastar su tiempo, esperamos el próximo pantallita. Voy a poner en pausa para no gastar su tiempo, esperamos el próximo pantalita. Voy a poner en pausa para no gastar su tiempo, esperamos el próximo pantalita. Voy a poner en pausa para no gastar su tiempo, esperamos el próximo pantalita. Voy a poner en pausa para no gastar su tiempo, esperamos el próximo pantalita. Voy a poner en pausa para no gastar su tiempo, esperamos el próximo pantalita. Voy a poner en pausa para no gastar su tiempo, esperamos el próximo pantalita. Personalizar y acá buscas tu icono de antivirus y pones mostrar icono y notificaciones. De ahí te muestra icono de antivirus y está todo bien o no siempre. Chao hasta próximo video. Chao hasta próximo video. Chao. 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 Chao.